¡Ey! ¡Pas chalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno En el anterior episodio, fichamos a Lionel Messi Y hoy, el gran objetivo es vender a Bale Eh, sí, es así, es así, vale, bueno, aquí tenemos a Messi Que costó 100 millones, es que ha sido barato Es que ha sido barato Messi, ¿no? Ha salido Benzema por 70 Y ha llegado a Messi por 100 Mbappé ahora será ante los centros del equipo Y nada, estamos, como digo, a la espera de vender a Gareth Bale Muchos me están diciendo que lo venda, que fichar no sé quién, que fichar no sé cuánto Bueno, vamos a esperar a venderlo Si no vendo no voy a fichar a nadie, evidentemente Porque es un jugador de 85 de media Que tiene 30 años, sí, pero que puede aportar bastante, la verdad Es que con 85 de media es uno de los mejores de este 11 suplente Estamos a la espera, ¿vale? Estamos a la espera de que salga, de todas formas también lo sigo Yo creo que si sale Bale no voy a fichar a nadie Tenemos a Rodrigo Está Rodrigo en plantilla ¿Alguno me habéis dicho que recupera a Vinicius? ¿Para qué recupera a Vinicius teniendo a Rodrigo ya en plantilla? Yo creo que en principio no ficharía a nadie en caso de que Bale saliese Algunos me decíais, Odegaard A Odegaard dejarlo tranquilo de la real Que ahora mismo Odegaard está por detrás de Rodrigo Incluso por detrás de Vinicius Si tengo que recuperar a alguien no va a ser a Odegaard Aunque ya la próxima temporada podrá ser importante, ¿no? Ya iremos viendo, ¿vale? Ya iremos viendo, pero Bale de momento está ahí Bale de momento está ahí Y si no sale Pues no vamos a hacer nada, sinceramente El tema de la portería estaba pensando en fichar un tercer portero A ver, realmente tenemos a Lumin cedido Entonces creo que tampoco está necesario un tercer portero Yo creo que para la próxima temporada Incluso podríamos recuperar a Areola Areola sabéis que acaba la cesión Y volverá a Paris Saint Germain cuando acabe la temporada Podríamos ficharlo Podríamos fichar a Areola Y tener a Lumin de tercer portero cedible ¿Vale? Y con la intención de que tuviese minutos Ya veremos, ¿vale? Ya iremos viendo un poco cómo Cómo va avanzando el mercado y qué vamos haciendo Ojo, ojo a esto que es importante Hay interés porque ante Esto es importante porque ante Es un jugador bastante clave 90 millones el Piemonte Calcio Ojo No puedo pagar No puedo pagar, tío La gente pregunta ¿Por qué quieres tanto presupuesto y todo eso? Claro, eso en la temporada 10 Da igual En la primera temporada Pues estaría bien tener 300 millones de presupuesto Pero no tenemos esos 300 millones de presupuesto Tenemos ahora mismo un poco menos de 90 Y con eso no puedo traer a Kanté Y Kanté se nos puede escapar Y ya no es que se nos escape Es que no puedo ficharlo ahora Yo creo que el próximo verano sí me dejaría el juego, ¿eh? Creo que el próximo verano sí me dejaría el juego traerlo No, no estoy seguro Pero creo que sí Bueno, pues nada No puedo hacer nada, ¿vale? Por mucho que estén interesados en Kanté Yo no puedo hacer nada Así que Rueda de prensa Y al partido de 16 Algo de Copa contra Sevilla Es probable que nos echen, ¿eh? Bienvenidos a la rueda de prensa En breve comenzaremos con las preguntas Hola, gracias por la rueda de prensa Sí, en breve comenzaremos con las preguntas Y no había quitado ya la tele Veremos más de Varane A rotar el equipo es clave Varane es el tercer central Parece que la gente no se entera Tenemos a Kulibaly y a Van Dijk ¿El resultado reñido del último partido Afectará vuestra estrategia para el encuentro contra Sevilla? No, también ganaremos a Sevilla No, no voy a decir eso Un resultado reñido es una lección Venga, vamos a decir eso ¿Crees que el Sevilla tiene alguna opción De pasar a la siguiente ronda de la Copa? No tiene ninguna opción No Será un partido difícil No defraudaremos a la afición Voy a decir que será un partido difícil Porque lo de defraudar a la afición ¿Hasta qué punto? Es una eliminatoria A partido único fuera de casa ¿Hasta qué punto? Perder es decepcionar a la afición En la vida real sí Pero estoy hablando del juego Hablando del juego Creo que no sería Ninguna decepción perder De hecho lo más lógico es perder De hecho sería una alegría ganar Pero perder no sería un fracaso Ni mucho menos Sería una decepción sí Pero no un fracaso Sevilla-Real Madrid ganar a Sevilla No, pero es que no me altero ni nada No, es que esto era lo más normal Es un partido Es una eliminatoria A partido único y que se juega afuera Y contra un equipo como el Sevilla Pues lo más normal Era que perdiésemos Y hemos perdido Ningún problema No estoy alterado ni mucho menos Me jode perder la Copa Evidentemente No me gustaría ganar la Copa del Rey Igual que me habría gustado ganar La Supercopa de España Pero Es que estas eliminatorias A partido único y fuera Es que nos tenemos que guiar Por la Liga ¿Vale? Por la Liga Porque son 38 partidos Tienes 19 en casa y 19 fuera Ahí no hay No hay No hay mentiras No hay No hay factor casa Ni hay mierdas No, ahí tienes la mitad en casa Y la mitad fuera Y también te puedes guiar por la Champions Que es exactamente igual ¿Vale? Son eliminatorias Y son eliminatorias Y ahí doy vuelta Es por lo que nos tenemos que guiar En este tipo de series Sobre todo cuando simulamos Si yo jugase las series Pues yo ganaría La Liga Ganaría la Champions Ganaría la Copa Ganaría la Supercopa De España La Supercopa de Europa Y ganaría todos los títulos Pero Prefiero así Prefiero que sea así Prefiero que sea así Porque si no Ganaría todos los títulos Todas las temporadas Y nos acabaríamos cansando Primero yo Y después vosotros Es así Pues nada Pues otra Bueno Primera temporada Del Molo Carrera Con el Madrid Y ya solo podemos luchar Por dos títulos Comenzábamos la temporada Con cuatro en juego Y ya solo quedan dos Manzana Al Birmingham Y oferta del Paris Saint-Germain Por Marco Asensio 54 Me parece muy poco Voy a negociar Y diréis ¿Por qué? Porque Asensio Es que ha perdido muchísimo potencial El año pasado tenía 92 de potencial Y este año tiene 87 Es que son 5 puntos menos de potencial 5 puntos menos de potencial Para Asensio Que no es poco Yo pido Yo pido entre 75 y 80 ¿Me pagas? Bien ¿No me pagas? Pues Asensio se queda No tengo necesidad de venderlo Sigamos avanzando Por cierto Por cierto Con Bale me habéis dicho Que no delegue la negociación Porque si tardo mucho El juego me lo va a vender Así que en cuanto Llega una oferta por Bale Vamos a negociar directamente Sin delegar ¿Vale? Así que Bueno Hay que esperar a que llegue esa oferta Aunque aquí parece que hay algo ¿Esto lo he negociado yo? Tengo dudas ¿Yo he negociado esto del Westman? Igual lo he negociado yo En el episodio anterior Y me estoy dando cuenta ahora Es probable ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta ¿No? Sí Tiene toda la pinta Bueno No sé Está negociando El segundo entrenador Dice ahí A ver ¿Eso lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar Con los mensajes realmente Lo puedo comprobar aquí O falta de traspaso por Bale De la Westman Sí Pues esto lo he delegado yo Bueno Bueno A ver Mira Nos va a servir para saber Si se puede delegar La negociación Por un jugador Que te ha pedido el transfer request ¿Vale? Bueno Nos va a servir como prueba Es la primera vez Y vamos a ver como funciona ¿Vale? Es la primera vez Que nos piden un transfer request Porque el año pasado no estaba O al menos Yo no recuerdo Si tuviese No El año pasado No podía estar Porque si no Me habrían solicitado Muchísimos transfer request Es algo nuevo Que tenemos Bueno Tampoco es algo nuevo Porque esto En algún FIFA antiguo Lo hemos tenido Yo no recuerdo en cual 16, 17 En alguno hemos tenido El transfer request Pero es algo que vuelve Este año Y vamos a ver Como funciona Vamos a ver Si se puede delegar Una negociación De un jugador Que te ha pedido irse Veremos ahora Tenemos al Valladolid Es el último partido De este mes de enero Y hay unas semanas Así que Equipo titular Y a ver si conseguimos La victoria en el segundo partido Ya que no hemos ganado Antes al Sevilla Fuera de casa de nuevo Y ahora si ganamos Bueno Pues ahora si ganamos Tenemos ahí a De Frutos Que está cedido por nosotros También Javi Sánchez En la defensa Y Lunin Que no juega Pues como la vida Vean Lunin Sin jugar No me extraña Mbappé y Eriksen Han hecho los goles Para nuestro equipo Messi Creo que sigue sin marcar Y sin el creo Acuerdo para la venta de Bale No Acuerdo para la venta de Asensio Lo de Bale No sé en qué va a acabar Significa mucho para mí Poder contar con más minutos Espero devolverte Esta confianza Le voy a decir Que es un orgullo Havertz Si tiene futuro Asensio No Pues Asensio puede salir Hablábamos de la salida de Bale Igual es que sales Asensio Igual es que sales Asensio Bueno Pues nada Pues oye La oferta es buena Y es lo que decía Que es que Asensio No es el Asensio de FIFA 19 Hay que quitarse eso de la cabeza Es que es un jugador Completamente diferente Que tiene 5 puntos menos de potencial Que tiene potencial 87 No tiene potencial Para ser titular Y teniendo en cuenta Que la oferta es buena Y que tiene ya 84 de media Pues Voy a negociar He pedido antes Entre 75 y 80 Voy a pedir 85 Porque se ha pagado 77 Así tan fácil Tiene que pagar 85 Por 85 te llevas a Asensio 85 Y le abrimos la puerta A Marco Asensio Le abrimos la puerta A Marco Asensio Para que se vaya Y le abrimos la puerta De la titularidad O de la suplencia Mejor dicho A Rodrigo Goez Pues listo Pues listo Asensio No sé Tampoco es que yo quisiese Echarlo Pero La situación en la que es Y Asensio No es el del año pasado Es un Asensio Mucho peor Y Y va a salir Y va a salir A ver Jugadores para entrenar Claro Porque aquí no paran de ir Se han cedido Los jugadores y tal Y me he quedado Sin jugadores para entrenar Realmente Vamos a tirar De jugadores del final Palacios por ejemplo Nelson Palacios Vamos a ponerle uno A cada jugador Nelson Palacios Oscar Jara Por ejemplo Y un tercero Que puede ser Aquí aparece uno Reina Que no tiene la flechita Si no tiene la flechita De prometedor Pinta mal Vamos a entrenar A Valentín Prado Y nada Pues a esos tres jugadores Del filial Que vayan subiendo de media Ya sabéis que Hasta que no tengan 60 de media No conozco su potencial Bueno Hasta que no tengan 60 de media Y estén en el primer equipo Vale Sigamos Queda poco mercado ya Vamos a acabar hoy Si o si Evidentemente Y no sé por qué me han parado Si aquí no hay nada Bueno Cosas de Cosas del juego Me habéis dicho Que hay bastantes bugs Que hay un bug De que te clasificas Para la Champions Y la temporada En la que debes jugar La Champions No juegas la Champions También me han comentado Esto no sé si es verdad Que Que al subir Desde la segunda división Apareces el Europa League Hay cositas raras O al menos eso Lo estáis contando Yo de momento Tampoco he visto Cosas muy raras Más allá de que Hay algún equipo grande Que está en una mala situación Más allá de eso No he visto nada Especialmente raro No lo sé No sé que No sé que pasa No sé que pasaba En el modo carrera Pero bueno No lo van a arreglar Paseo que pase No lo van a arreglar Hay oferta por Casemiro La voy a negociar Sí Sí la voy a negociar Canté por cierto No se ha ido a la Juventus Por eso la estoy negociando Si Canté se hubiese ido A la Juventus Creo que no habría negociado Esto Pero Canté no se ha ido Ha rechazado el Chelsea Y eso nos habría La posibilidad De traer a Canté Ahora a nuestro equipo Si venda Casemiro Asensio vendido Por 85 millones A ver Creo que es la segunda Creo que es la segunda Venta más alta Efectivamente Es la segunda Venta más alta Por detrás De Toni Kroos Es que al final Es un jugador Que no tiene el potencial Para ser titular Es que no Y que tenía ya 84 de media Así lo podríamos haber Utilizado como suplente Esta temporada Y posiblemente la siguiente Pero bueno Pues vendemos a Asensio Nos llevamos 85 millones Que nos van a permitir Traer a Canté Si quiero Y ahora con Con el extremo izquierdo Tenemos a Rodrigo Le vamos a dar oportunidades A otros jugadores Que tienen más potencial Caso de Rodrigo Caso de Vinicius Cuando vuelvan Vale Es que hay que tener eso En cuenta también Que Vinicius volvía A la siguiente temporada Y Asensio Me estaba sobrando De hecho Es probable Si vendo a Ail Que la próxima temporada Los extremos suplentes Sean Rodrigo y Vinicius Es bastante probable Aunque también está por ahí Uraim Y también está Kubo Es que Por jugadores No va a ser La verdad Tenemos bastantes jugadores Con grandes potenciales Y tenemos Tenemos pocos reservas Tenemos muy pocos reservas De hecho Voy a subir a dos jugadores Del filial Voy a subir a dos jugadores Del filial Para ocupar los huecos De Hazard y Mbappé Dentro del banquillo Porque si no Sabéis que los jugadores Se cansan demasiado Aunque también Con 165 millones Quizá podríamos tirar Por una opción Que nos fuese Traer a un jugador Del filial Vamos a ver La red global Otras pasos A ver si Aparecen jugadores Aquí prometedores Que acaban Contrato este verano Y que por tanto Pueden venir más baratos Ahora Plichari cedido Radu cedido Perfecto No Perfecto Este no acaba Contrato Este sí Ha acabado Contrato Pero tiene 57 de media Me está vacilando No sé si me está vacilando Pero tiene pinta Cocha Nicolás Cocha Nicolás Cocha Lo vamos a meter En el centro De traspasos Y yo mientras Voy a ir mirando Un momento Un segundo Nicolás Cocha Que tiene 85 de potencial Que no está tan mal Tiene 3.600.000 de valor Y bueno Está metido en lista Pues podría ser un fichaje Podría ser un fichaje Y con esto Tendríamos más reservas Y además Saldríamos ganando bastante Carles Pérez Robarle un canterano al Barça Mola No os voy a engañar Tiene 84 de potencial Lo voy a meter Lo voy a meter en lista Y quizá lo pinchemos Algún jugador más Gonzalo Maroni Vale Estoy comprobando los potenciales Porque aquí hay veces Que aparecen jugadores Que tienen potenciales bajos Aunque yo tenga puesto Lo del criterio de prometedor Hay veces que aparecen jugadores Que no son prometedores Realmente Sergio Gómez Ferran Torres Mason Greenwood Mason Greenwood Tiene 87 de potencial Si no se lo han bajado Mason Greenwood Efectivamente Tiene 87 de potencial Vale Pues tenemos aquí A varios jugadores Jóvenes Que por cierto A mi se me había olvidado También el tema De los jugadores gratis Se me había olvidado Se me había olvidado Por completo El tema de Finchar jugadores gratis ¿Qué opciones Nos ofrece el mercado? ¿Qué opciones Nos ofrece? Pues poco Jan Bertongen No Alexandro No No Aunque tiene la media Incluso para ser suplente Pero Pero no Vamos a tirar de Vamos a tirar de Mendy Verrati No Joao Montiño Tiene una edad Que no No me encaja Estos no me encajan Por edad Edinson Cavani Edinson Cavani Es uno de los que acaba Contrato Solo acaba Contrato Edinson Cavani Dries Mertens ¿Qué jugadores Acaban contrato En 2020? Lo voy a buscar Ahora mismo ¿Vale? Vamos a echar un ojo rápido A los jugadores Que acaban contrato En 2020 Porque Pues no sé Porque aquí no me parecen Básicamente Acaba contrato Por ejemplo Giorgio Chiellini Acaba Christian Eriksen Edinson Cavani David Silva A ver Chiellini no lo voy a fichar Eriksen Lo tenemos ya en plantilla Cavani es una opción Pimo Werner Y después Si queremos tirar De algo joven Luis Felipe Hemos visto que ya Ha fichado por otro equipo Aparece Asraf No sé Por qué Aparece Asraf Joel Matip Joel Matip Podría ser una opción Ryan Frazer A ver Hemos dicho Vale Vamos a buscar Los tres jugadores gratis Uno va a ser Edinson Cavani El otro va a ser Timo Werner Y el último Aparece por ejemplo Wilker Fariñez El último va a ser Pues no sé quién va a ser A ver Algún jugador así Más o menos joven Que encuentre Joel Matip Joel Matip Ryan Frazer Es que No sé No es que haya tampoco Muchísimo nivel No es que haya tampoco Muchísimo nivel En esta primera temporada Claro Tened en cuenta Que estos son jugadores Que en la vida real Solo es que da un año de contrato Normalmente los jugadores De calidad Pues tienen ya Sus contratos firmados Vamos a Intentar traer a Ryan Frazer Si siguen el Bormut Sí Vale Pues vamos a traer a Ryan Frazer Es un jugador Que yo creo que no hemos visto jamás Y lo vamos a fichar Para el Madrid Va a ser un fichaje Un poco raro Pero eso Este es el típico fichaje Que nos va a permitir Conseguir un presupuesto extra Que nos viene muy bien Que es un presupuesto extra Que nos puede venir muy bien Cavani Frazer Y Timo Werner Y voy a traer Voy a traer a Frazer Podría traer a otro jugador Pero voy a traer a Frazer Porque es un jugador joven Que tiene el potencial Para seguir creciendo un poco más Werner no Pues Werner no Tiene potencial como digo Para seguir creciendo un poco más Y para darnos más beneficio futuro Básicamente Pues con 25 años Aparece otro jugador por aquí Que es También Medio izquierdo Y que es Rafael Guerreiro Otro 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 medio A ver Estos jugadores yo los voy a fichar Yo los voy a traer al equipo Pero no tienen por qué jugar Vale Pues no va a ser Rafael Guerreiro Porque está en Villarreal Eh Va a ser Eric Bailey Dime que este sí va a ser Por favor Lo voy a ojear Pero no No, no va a ser porque Están en Mónaco Va a ser Benítez Va a ser Benítez Y no Rafa Benítez Va a ser Benítez El portero Walter Benítez Jugador del Niza Jugador del Niza Vale Vale Pues este sí Además es portero Tiene 80 de media de inicio Con 83 de potencial Podría incluso ser el portero suplente Mira Este sí que podría ser realmente útil Vale Pues ahí tenemos esos Tres jugadores Vamos a guardar la partida Vamos a negociar con estos tres jugadores Y después intentaremos traer algún joven Vale A ver que A ver que nos deja hacer el juego A ver que nos deja hacer el juego A ver Hablábamos de Ryan Fraser Edison Cavani Walter Benítez Vale Vamos a empezar con Cavani Por ejemplo Cavani ¿Qué rol va a tener Cavani? Si viene Ninguno Va a tener el rol De esperar Una temporada Y vender Ese es el rol Que va a tener Cavani ¿Vale? Para que lo tengáis claro El rol de Cavani Va a ser venir Y ver si lo puedo poner Transferible Yo creo que no lo puedo poner Transferible En la primera temporada Pero la verdad Es que no lo tengo claro Tío Con estos jugadores Pues no estoy seguro Igual si lo puedo poner Transferible Y alguien lo sabe Que me lo deja en comentarios ¿Puedo poner transferible A un jugador recién llegado? Por ejemplo Si yo pinto un jugador Ahora en el mercado de invierno Yo a ese jugador No lo puedo poner transferible Pero este jugador Es un jugador Que estoy fichando ahora Para que llegue La siguiente temporada ¿A ese tipo de jugadores Se les puede poner transferibles? Tengo la duda Si alguien lo sabe Que me lo deje en comentarios Y si no Pues lo comprobaremos Cuando empiece la segunda temporada Tampoco hay que Esperar mucho más ¿Le vamos a pagar Un poco más De lo que cobra en el PSG? Mira me da igual Viene gratis Y tenemos a Edinson Cavani Que llegará gratis El próximo verano Llegará gratis Para la segunda temporada Edinson Cavani Si yo puedo poner transferible A Cavani Y yo no vendo a Cavani Cavani será el delantero suplente ¿Vale? Si yo lo pongo transferible Y el juego no me manda ofertas Para que yo lo venda Lo pondré Será suplente En caso de que tenga Más media que yo Y si no Pues será reserva Y si no Puede ser a reserva No hay más Walter Benitez Ocasional ¿Cuela? Cuela Perfecto Dos años Que sean tres Siempre me gusta Firmar contratos largos Para no tener problemas En que al jugador Se acabe contrato Y me lo quieran Fichar más barato Cláusula Vamos a ver cuánto maneja poner 27 30 Ah no Por lo menos Es que It's sumando A mí solo me cuesta Pagar el sueldo Que realmente Cuando el jugador se va Dejo de pagar ese sueldo Entonces A mí lo único que me está costando Traer a estos jugadores Es la prima de contrato Imaginaos por un momento Que yo vendo a Cavani por 100 Que es la cláusula que le he puesto Imaginaos que vendo a Walter Benitez Por 30 Ya son 130 millones Así De la nada Y realmente solo estoy gastando La prima de contrato Porque el sueldo Lo estoy pagando Pero una vez vendo al jugador Dejo de pagarlo Entonces Es un beneficio Bastante importante Eso sí Lo limito a 3 jugadores Porque si no yo me traigo aquí 15 jugadores gratis Y claro Rompo un poco el modo de carrera Lo limito a 3 jugadores Y Ahora mismo Pues van a ser hechos 3 ¿Podrían ser jugadores mejores? Pues sí Podrían ser jugadores mejores Pero Eriksen ya lo he fichado yo Es por eso que no lo puedo fichar ahora también Evidentemente Y no sé Otros jugadores que acaban en contrato Son Modric Sergio Ramos Los jugadores que hemos vendido a nosotros Y no es que no quiera ficharlos Es que no puedo 57 medios para Ryan Fraser Vale Bueno pues 57 medios 30 Y 100 millones Son 187 millones y medio Si yo consiguiese vender a estos 3 jugadores Por el valor de las cláusulas que les he puesto Bien Pues nada Pues estos 3 jugadores que van a llegar al Real Madrid El próximo verano Vamos a guardar la partida ahora Y ahora vamos a ir a por jóvenes jugadores Que acaban en contrato en este verano Y que por tanto Ahora en el mercado de invierno Van a llegar más baratos Pero es que además Llegan ahora Llegan ahora No es que lleguen en el próximo verano No Estos vienen ahora Y vienen a sumar ya a la plantilla Tenemos a Nicolás Cocha Carles Pérez Gonzalo Baroni Y Mason Greenwood Vamos con Nicolás Cocha Pues no sé realmente Que nos hace falta Creo que nos hace falta atacantes Voy a ir a por Greenwood 1.900.000 de valor Teniendo en cuenta que a cada contrato En 6 meses Este jugador debe salir barato ¿Cuánto? Eso ya no lo sé 2.900.000 de valor 1.000.000 1.000.000 1.200.000 pide Pero 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 es que nos cuesta Mason Greenwood ¿Vale? Un jugador que tiene 87 de potencial Vamos a guardar la partida Y vamos a firmarle el contrato Bien Pues me gusta Me gusta Me gusta tío Barato Por un millón de euros Vamos a traer a un jugador Que va a ser reserva Y que ojo Y que ojo Porque tiene un buen potencial Imposiciones tiene Segundo delantero Medio derecho Y delantero centro No está mal No está nada mal Podría ser sustituto En un futuro De Luka Jovic Vamos con Mason Greenwood Que va a tener más relevancia de Provence Evidentemente Con 18 años Ya me dirás 4 años 5 ¿No? 5 5 Sí Sí, perfecto 5 años de contrato Cláusula No sé cuánto me voy a dejar poner 5 Sí Voy a aceptar Porque yo creo que De aquí al final de temporada Nadie va a pagar 5 millones Por eso Ojo Por lo menos confío En que nadie va a pagar Esos 5 millones Y el sueldo Vamos a intentar quitarle Esos 500 Y que se quede Los 15 que cobra United Que se quede Los 15 que cobra United Que va perfecto Y ahora solo falta una cosa Por favor Por favor Por favor Estamos yendo todo muy bien Estamos todos muy contentos Hemos fichado a los jugadores gratis No sé qué Greenwood solo nos va a costar un millón Gracias Gracias millón Espere Aquí está fallando algo Aquí está fallando algo Greenwood tiene 87 de potencial Que sería potencial de toda una joven promesa Pero ahí dice Demuestra tener un gran potencial Pero por otro lado Hemos visto que el jugador Tenía 1.900 de valor Y que sigue teniendo ahora 1.900 de valor Ha perdido potencial ¿Cuándo ha perdido potencial este jugador? Vamos a intentar Otra vez Porque no 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 estoy entendiendo A ver Ficha el jugador Mantiene el valor Pero pierde potencial O ha perdido potencial Es que no puede perder el potencial Antes de venir Porque estamos En la primera temporada En el mercado de invierno Cuando ha perdido potencial Por mucho que eso Haya potencial de dinámico No puede perder potencial Si llevamos media temporada Aquí me está fallando algo ¿Veis? Tiene 1.900.000 de valor No ha perdido valor antes Pero sí quiero intentarlo una segunda vez Porque este jugador Tiene 87 de potencial Tendría que salir Toda una joven promesa A ver A ver Intentemos otra vez Promesa 5 años 5 millones de cláusula Sí Muy bien El sueldo Lo voy a poner Lo mismo de antes 15.135 Y con eso debería aceptar Muy bien ¿Aceptas? No aceptas Pues sí Si aceptas Tío No me toques los huevos Si antes has aceptado Aceptas ahora también A la segunda Venga Pues nada Pues le pago los 500 euros Tío Y ahora ¿Y ahora qué? Vuelve a perder potencial Ahora va a perder valor ¿Qué pasa? No Este no es Este es Greenwood Y ahora aparece con 2 millones Y todo en un joven promesa Antes ha perdido potencial Antes ha perdido potencial Sin perder valor Aquí estamos llegando ya A unos límites Espectaculares Antes ha perdido potencial Sin perder valor Y ahora ha ganado 100.000 de valor Y ha mantenido el potencial Yo no entiendo nada Es que yo no entiendo nada Tío Es que Ya no es Ya no es Hacer el traspaso Hasta que te salga Con el mismo valor No, no Tienes que Intentar conseguir Un poco más de valor Para que mantenga el potencial Porque si te sale con el mismo valor Puede que también pierda el potencial Es que aquí estamos llegando ya A unos límites Tío Aquí ya estamos llegando Con este juego A unos límites Que yo paso Es que paso De verdad Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Cerraré a estos jugadores Para afuera de cámara Sabéis todos La cocha al otro Y al otro Y os enseñaré lo que me cuesta En el siguiente episodio Y nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós